Y vamos a tener primero la fiesta de las playas, con la bendición de todas las playas, ahí vamos a hacer la bendición de la playa, nos vamos a reunir allí en Playa La Picada, allí se va a hacer una bendición de todas las playas, como corresponde, después se va a ir caminando, eso va a ser 18.30, 18.45 por ahí, después se va a ir caminando hasta la Virgen, se le va a hacer una ofrenda floral a la Virgen, y de ahí nos vamos al escenario mayor que tenemos, que si Dios quiere vamos a estar en la Expo también con ese escenario todo renovado, pero el miércoles vamos a hacer un espectáculo. Sí, sí, te escucho, te estoy escuchando perfecto. El miércoles hacemos después al final un espectáculo, que van a haber tres bandas, va a estar Paso Plena de acá, de Paso de los Toros, Zoros Van de Tacuarembó, y vamos a cerrar con Martín Segovia y su banda, para disfrutar y armar un espectáculo como corresponde. Disfrutando, estamos bastante bien con esta nueva normalidad, y que podamos inaugurar el tema de las playas con un camping bastante renovado, y bueno, para que la gente disfrute. Bien, esto va a ser mañana entonces, y quería consultarte, ya que estamos hablando de espectáculos, el tema de la Expoferia, ¿cómo viene la Expoferia? ¿Ya se han contratado algún grupo musical? Mira, la Expoferia nosotros nos vamos a reunir esta semana con la comisión, pero ya algún concejal anda averiguando precios, precios, para en esta reunión ya llevar más o menos un material detallado, que se encargó de conseguir precios de artistas, está comunicando con artistas locales y nacionales, y vamos a tener, en la reunión ya vamos a tener un panorama detallado de los conjuntos y los artistas que tenemos para armar la grifa de artistas, y bueno, y tener una Expoferia como corresponde para todos los isabelinos, y bueno, y festejar, si Dios quiere, que estamos bien, y que la gente se tiene que divertir, tiene que olvidarse un poco de lo que pasó, de esta pandemia, y siempre con los cuidados que corresponden.